Miles de personas salieron hoy a las calles de Barcelona para protestar contra la sentencia del procés y exigir la amnistía de los detenidos, en lo que constituyó la primera gran manifestación luego de las multitudinarias concentraciones de la semana pasada. De acuerdo con estimaciones de la Guardia Urbana, unas 350.000 personas participaron este sábado en la manifestación convocada por las organizaciones Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana bajo el lema Libertad. Los protagonistas de la jornada fueron los representantes de las entidades y familiares de los líderes independentistas encarcelados, que se situaron al frente de los miles de manifestantes que portaban pancartas en las que exigían la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Al terminar la protesta, los comités de defensa de la República se concentraron en la vía Laietana, frente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, epicentro de los enfrentamientos de la semana pasada entre los manifestantes y las fuerzas del orden.